¡Bobby, Perón, Bobby! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a este miércoles de combate y buenas tardes, Rusia. ¡Vamos todavía! ¿Cómo están? ¡Ay, Dios mío! ¡Los nervios! Cuando el primer gol que metió Perú, dije yo no... Ecuador, Ecuador. Ecuador, claro, en Perú. ¡Ay, no, no, por favor, por favor! Yo salté así. ¿Quién es Messi? En los tres, él es el representante en Argentina de Messi. Claro, y cuando metí el primer gol en los primeros gols, en los primeros segundos, dije, no puedo creerlo. Pero por suerte, no, tuvimos suerte. Estuvo, el último gol de Messi fue una cosa de loco. ¿Estás en qué? Sí. No, me encantó. ¿Pero para un poco? ¿Sabes si esas cosas así no? Sí, yo me saco, pero viste que las mujeres hablamos medio de conocimiento. Claro. Como lo ponen en Icardi y fue, bien, vamos, es lindo. Icardi. Yo no me gustaba que pongan a los lindos en la cancha. Atención, hoy tenemos un programón que vos podés estar con nosotros con el hashtag Combate, te mandás por redes sociales. Sí, y tenemos una gran noticia para todos. No solamente para ustedes que están del otro lado, sino también para todos los participantes, tanto rojos como verdes, porque se cerraron las votaciones de los capitanes. Claro. No va más. La gente estuvo votando desde el día uno de Combate Revancha y ya hay capitanes. Está la escribana con el sobre. Están definidos. Y vos los elegiste. Vos, como decimos siempre, ustedes fueron el San Paoli del rojo, del verde. Y en minutos te vamos a decir quiénes tienen la inmunidad en la nominación que sucede el día de mañana. Totalmente. Además, tenemos muchísimas ganas de comenzar a jugar en busca también del cuarto nominado. ¿Será verde o será rojo? Eso era un toque de tiempo que estamos en esa búsqueda. Espectacular. Bueno, me voy a jugar el juego que quedó pendiente de ayer. Que estén bien. Saludos a los tuyos, a todos los demás. Y nada, chau. Nos vemos. Jefe. Muy buenas tardes, señorita Fernández. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Excelente. No. Pará, vení, Tito. Vení. Ah, voy ad hoc. Mirá la remera que se trajo Tito. Mirá. Tomá, para todos los giles que hablaron. ¿Qué es eso? Tres te hizo. Tres. ¿Cómo los giles? ¿Qué estás ahí boqueando ya? Hablaban de más. Esto se calentó, che. Che, me gusta mucho la remera. Sí. El Mesías. El Mesías. El Mesías. Espectacular. Segundo. Con Maradona también. Está muy bien. Jefe. Dígame. Usted me imagino que también está con la camiseta argentina. Por supuesto, por supuesto. Y me voy a Rusia también. ¿Ah, se va? Sí, sí, sí. Cañesna, Cañesna. Podríamos hacer combate desde allá, chicos. Le digo una frase en ruso, mire. A ver. Yatibialu Blu. Que significa te amo. ¿Cómo le va? Nosotros también, jefe. Yo no. Y ¿sabe lo que amo también? Jugar en combate. Me encanta. Le iba a preguntar justamente en qué altura quedamos en el día de ayer. Vamos a comenzar la tercera etapa por 1,90m. Quedan tres participantes del equipo rojo y cuatro del equipo verde. Claro, porque Douglas. Douglas, exacto, fue eliminado. Eliminado en el día de ayer, que hizo ese salto medio raro. Así que el verde tiene la ventaja. ¿Con quién arrancamos? Con Richard. Con Richard. Lo veo a Richard preparadísimo. Metro 90. Y esto se empieza a complicar, Tito. Sí, complica. ¿Arrancamos en este salto en alto por 10 puntos? Sí. Esto es combate. Primer salto de la tarde a cargo de Richard. Bien. El equipo rojo. Muy bien. Qué raro es verlo a Richard con el gorro, el casco rojo. Sí. Sí, todavía no me acostumbro. ¿Viste? Digo Richard y se me va el verde. Mirá. Vamos con el segundo salto del día. No sé si tenemos replay de Richard. Lo quieren volver a ver o vamos directo con Congo, jefe. Ya le digo, estoy buscando las imágenes para poder apreciar el salto de Richard. Ah, está muy bien. Fue muy prolijo. Yo le cuento por qué. Sí, muy prolijo. Porque los chicos, mirá, mirá, mirá. Un cabezazo, pero impecable. Yo le pregunto, porque los chicos terminan el salto y miran el monitor. Sí. Para ver y corregirse seguramente. Vamos directamente con Congo por el equipo verde. Vamos a ver cómo va, Tito. Dale, vamos. Metro 90 para él. Estamos en búsqueda del cuarto nominado. Y esto es... Combate. Combate, 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 combate. A ver, Congo. Bajo la atenta mirada de todos sus compañeros del equipo. ¡Hola! ¿Qué tiene Congo en las botitas? Cinta para que no se le salgan las botitas. A ver. Ah, mire qué bueno. A ver, pero ese es el Messi. ¿Qué son los botines de Congo? Son diferentes. Está bien. Vos podrías tener uno... Tenemos una Ripley mientras revisamos su calzado. Mire cómo fue el salto de Congo. A ver la Ripley. Mirá, gran salto. Vamos. Gran salto de Congo. Sí. No, no, que la cinta es porque a veces cuando caigo al agua se me salen las botitas. Entonces con esto más seguro que no se me salen. Para mí era de fashion que lo hacías. Me gusta igual. Tienen onda igual o no. Tienen onda. Hacelo siempre. Está bueno que se identifiquen sus vestuarios. Vamos con el siguiente salto. Corresponde el rojo. Sí. Un histórico, ¿eh? Que quiere ganar esta vuelta. Viene por la revancha. ¿Están listos? Alan. Esto es... Sí. ¡Cómbate! 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 Ahí va Alan. Se prepara pica salta. ¡Sí, señor! ¡Sí, adentro! Hasta el momento... Lindo salto. Sin complicaciones. Sin complicaciones, picaron bien. Tanto Congo como Alan son bastante bajitos. Sí. ¿No? Son de mi familia, de los bajitos. Son de tu staff. Ahí vemos. Hizo algo raro con las piernas, Alan, pero sin embargo pasó sin ningún problema. Sí, pero mejoró, mejoró el salto. Y ahora agarrate. ¿Qué? Mike, ¿por qué nichastele el partido? ¿Por Argentina o por Ecuador? Pará, permiso, ¿eh? Me voy a verlo a Mike. Argentina, obvio. ¿Argentina? Sí, sí. No me mentís, ¿no? No, no. Ah, no, porque digo, por ahí hinchaste por Ecuador y nos estabas cachando. Messi, estamos todos con Messi. ¡Vamos, Mike con Messi! ¡Espectacular! Muy bien. Perdón, me fui porque... Bien, Mike. Claro, le quería preguntar. Está bien, hiciste bien, Lau. Mike, esto es... ¿Qué es? ¡Cómbate! ¡Vamos, Messi! ¡Dice Mike! ¡Va Mike que pica! ¡Sí, señor! ¿Sabés qué? No picó tan bien. Picó medio en el borde inferior. Mike no importa. Pero flota, ¿no? Pero pasó, ¿viste? Se suspende en el aire. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mike, para mí, es como los ecuatorianos ayer, que corrían todo. Sí, que sigan corriendo. Impresionante. Increíble lo de Mike. Vamos ahora sí con el participante del equipo rojo último de dicho equipo. Estoy hablando de Facu, ¿eh? Facu, Facu. El grandote Facu que, ¿te acordás? No sé si te acordás de ayer, a quienes no lo vieron. Sí. Hace un salto como así. Paradito. Como el salto de vallas. Como, no sé. Salto de vallas. Salto de vallas. ¿Será que tiene miedo de tirarse de cabeza? Tiene miedo de tirarse de cabeza. Sí, digo que le da más miedo. Vamos a ver entonces cómo salta un metro a noventa. Facu, esto es... Tuvo práctica. Combate. Combate. Tuvo tiempo de práctica. A ver. A ver, Facu. No. No. Sí, señor. Pero pará. Sigue sentando. Casi se agarra del costado. ¿Qué hace? Ya no pudo creer. Se impulsa con la mano derecha. A ver, vamos a ver la... Mirá, 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 mirá. Con la mano derecha se agarra de la soga. Ahora. Pasa. Con el pie izquierdo ya le hace vientito a la vara. No pudo creerlo. Vamos ahora con Mauro. Mauro, vení un segundo. Viste el partido, ¿no? No, yo no miro fútbol. Ay, yo te iba a preguntar cómo gritaste el gol de Messi. Bueno, pero igual grito. ¿Cómo sería un gol de Messi? ¿Cómo lo festejas? ¡Gol! 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 Ah. Ok. Está bien, bueno. Está bien. Es original. Original, sí. La originalidad ante todo. Ante todo. Ciento por ciento. ¿Esta música te sirve para saltar? ¿Te inspira? ¿La música clásica? Dejamos la... ¿Dejamos la música clásica? No. La otra. Vamos con Mauro. Última pasada por el equipo. Capaz le ayudaba la música clásica. Esto es... Combate. Ahí va Mauro. ¡Qué fiel! ¡Ah! ¡Epectacular! Y Flavio Mendoza. Festeja. Festeja. Gol de Messi. Gol de Messi. Sí. Gol de Messi. Ah, sí. Ripley. Esther Williams parece. ¿Qué pasa? Ahí va Mauro, ¿eh? Gran participante en esta generación, Mauro. Vamos ahora con el último del equipo verde. Aquel que si vos tenés que salir a la noche, le tenés que escribir. Si vos querés contactos, le tenés que escribir. Está listo él, el gerente. Vamos a ver cómo le va para mí. Es un banana total. Sí. Pero esto es... Combate. 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 Ahí va el gerente que salta, pica. Sí, señor. Raro el salto, ¿eh? Pero sin embargo es el único que está haciendo el mortal. Pero bien. Mirá, vamos a ver la replay de Mauro. Perdón, de Nico. Llegó caminando. La espalda. Le faltó un poquito. Me hace acordar a Nico quiato él. Vení, vení. El gato, haga usted la ceña. Porque tenemos que decirle a la barra que suba. Arriba, dos metros para esta cuarta etapa. Dos metros. Es muchísimo. ¿Vos cuánto me dís? No, 10 centímetros más. Ah, bueno. Más o menos, un poquito menos. Vamos con una nueva pasada. A ver quién está. Richard, arranca Richard. Entonces, esto es Combate. Ahí va Richard, que pica, sac. Sí. Ahora se empieza a complicar. Se suspendió en el aire. Se empieza a complicar. Se empieza a complicar. Se empieza a complicar. Vamos rápidamente con Congo, ¿eh? Mientras que veo a Cami que está limpiando el mini tram para que puedan saltar. Tranquilos, Congo. Esto es Combate. Combate, 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 combate. Ahí va Congo de pica. Sí. Mirá cómo ahora, claro, tienen que hacer fuerza. Ya no está siendo tan prolijo los saltos. Tienen que ser más fuerza, claro. Y dos metros es un montón. Sí. Vamos nuevamente con un participante del equipo rojo. ¿Quién está listo? ¿Alan? ¿Está Alan? Sí. Esto es Combate. Para ganar. Ahí va Alan. Entonces, ¿qué pica? Sí, señor. Adentro Alan. Y ahora sí vamos con él. Quinchó por Messi, quinchó por Argentina. Mientras seca en el mini tram. Le pedimos a Alan que se retire de la pileta porque va a ser aplastado por lo que viene. Sí. Y ya está listo él. En las sombras está Mike. Esto es Combate. Combate, combate, combate. Combate, 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 combate. Va Mike, que corre, pica. No. Rarísimo el salto. Rarísimo. Rarísimo. No se decidió a pasarlo de cabeza, de en alto, nada. Y ahora vamos a verlo a él. A él. Guarda con el salto porque podríamos estar en presencia de la primera barra que cae. Vamos a ver cómo lo pasa Facu. Vamos a ver. Para mí su técnica no va a funcionar. Es limitada. Vamos a ver si nos tapa la boca todo Facu. Facu, esto es Combate. Como dijo Tito, limitada. No señor. Claro, ya era una locura. Eliminado. Eliminado y el rojo pierde a un participante más. Quedan cuatro del verde, dos del equipo rojo. Correcto. Quedan más dos. Mirá, mirá, mirá. Claro, es que es muy difícil lo que intentó hacer. Es bastante difícil. Facu, tarea para el hogar, practicar tirarnos de cabeza. Vamos Facu, por favor, lo tiene que lograr. Semejante grandote y tiene miedo. No, lo va a lograr. Lo va a lograr. Quedate tranquilo. Vamos a ver así con el equipo verde. ¿Están listos, Mauro? Mauro, esto es Combate. Se prepara Mauro, salta. No señor. Lo tiró con la pelvis. No llegó a elevarse mucho. Por el equipo verde. Lo tiró con la pelvis, como bien dice Tito. Me parece que sí. Fíjate la regla. ¿Qué pasó, Tito? ¿Por qué no llegó? No, no, no usó mucho el envión, la fuerza que te da el Trump. No se elevó. Fue más largo que alto, ¿no? Sí, también. ¿El salto? No tuvo mucha fuerza en el salto. Colocan la barra rápidamente y ahora sí. Atención. Si Nico, el gerente, no salta, quedarían iguales tanto el equipo rojo como el equipo verde. Cada uno con dos participantes. Si Nico salta, mantiene la ventaja el equipo verde. Nico, esto es cómate. Va Nico, que corre, pica. ¡Ay, qué! ¡Pasó! Es raro el salto, pero pasa. Pasó, pero qué lento corrió. Qué lento corrió Tito, vení. Sí, ¿qué pasó? Están dos metros, ¿no? Sí. ¿Se baila más? Claro. ¿Entramos en zona de récord? Vamos. ¡Que suba! Arriba. Dos metros diez para esta quinta etapa. Ay, 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 ay. Y ya está listo Richard, que lo veo hablando mucho con Coco. Están muy con pinche los dos. Dos por el rojo, tres por el verde. Richard, esto es... ¿Qué es? Combate. 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 Se lo ve impecable. Se lo ve impecable a Richard, que supera esta etapa del equipo rojo. Ya se asegura uno en la próxima. ¿Congo? 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 Esto es... Combate. 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 Ahí va Congo y esto se empieza... Mirá. Sí, señora. Hizo una pirueta en el medio. Hizo una pirueta Congo en el medio. Se torció en el medio. Y ya nos aseguramos otra etapa. Y puede entrar también Alan, que ya está listo Tito. Esto es... ¿Qué es? Combate. 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 A ver Alan. Sí, señor. Adentro Alan festeja y aplaude el equipo rojo. Y ahora se viene el último. No, perdón. El anteúltimo. ¿Se viene Mike? Se viene Mike. Queda Mike y el gerente. Queda Mike y el gerente y está Mike. Está listo Mike, que se quiere meter en la próxima etapa. Quiere record Mike. Esto es... Combate. 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 Con la atenta mirada del rojo pica. Uy, bueno. Sobrado. ¿Sabés qué? Vuela. ¿Sabés qué? Pero poneme 250, genio. Impresionante. Un hallazgo. Sí. Mike. Un hallazgo. Le quiero preguntar la formación de Argentina de ayer a Mike. A ver si no me está mintiendo. Dale. Pero en un ratito. Ah, bueno. Dijo. Vamos con otro. El gerente. Esto es... Combate. 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 A ver, Anico. Corre pica lento. ¡Ay, no! No te puedo creer. No, la suerte que tiene este pi. Saltó mal. La suerte que tiene este pi. No, no, saltó mal. No tuvo impulso, nada. Vení, Tito. Sí. ¿Lo podés decir en inglés? Up. Arriba. Quickly. Jefe. Sexta etapa, dos metros veinte. Dos, veinte. Y ya es zona de recontra. Récord. Queda Richard. Queda Congo. ¿Quién más? Queda Alan. Queda Mike. Queda Nico. Tres por el rojo. Perdón, dos por el rojo. Tres por el verde. ¿Quién ganará este salto en alto? ¿Quién se coronará en la zona de récord? ¿Acá en combate? No sé. Vamos a una breve pausa y a la vuelta, sí. Prepárense, chicos, porque seguimos acá con mucho más combate de revancha. ¿Ya venimos? Y seguimos acá en... Y sí, vamos. Vamos. Cuidado, que estoy flojito. Quiero tocar al lío. ¡Vamos! Jefe. Dígame. ¿Qué etapa? Nos quedamos en el salto en alto. Comenzamos la sexta etapa por dos metros veinte. Dos veinte, entonces. Quedan dos del equipo rojo, tres del equipo verde. Arranca, Richard. Sí. Esto es... ¿Qué es? ¡Combate! Y bajo todo, Richard. ¡Qué picas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espectacular. Llega la patadita justa para pasar, ¿eh? Ya no tienen tanto margen. No. Le sigue Congo. Le sigue Congo con los botines raros. Vamos, Congo. Esto es... Combate. Combate. Va Congo, que corre pica y... ¡Adentro! ¡Adentro, Congo! Me gusta porque todos miran la barra una vez que saltaron a ver si cae o no. Espectacular, Richard Congo. Va Alan por el lado del equipo rojo, que es más petiso, pero lo viene haciendo muy, pero muy bien. Esto es... ¡Combate! 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 Acompaña a Richard Odo. ¡No! ¡No, señor! Se pasó la barra. No, 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 no. ¿La tiró para atrás? Sí. ¿Tiró para atrás la barra? Hola, Nelson. Poca altura. ¿Bien? Mucha proyección. ¿Todo bien? ¿Por quién votaste? ¿Por Ecuador o Argentina? Por Argentina. ¡Ah, vamos! ¿Qué sé yo? Pregunto por las dudas. ¿Tenemos Ripley, jefe? Claro que sí. Mirá. Aquí estamos viéndola. Mirá. Claro. No llegó a elevarse, mucha proyección, poca altura. Ah, muy para adelante y poquito para arriba. Muy bien. Exactamente. Para describirlo con... Muy bien, Laura. Para que todos entendamos. Bien. Hay que saltar alto y no tan lejos, tal vez, ¿no? En un principio, sí. Ahora se viene... ¡Uy! Mirá quién se viene. Se viene Mike, ¿eh? Ya perdió uno el equipo rojo. Todo queda en manos de Richard. Mike, ¿quieres llegar a la próxima etapa? Esto es... Combate. Combate. A ver, Mike. Pica ahí. Bueno. Le hizo vientito a lavar y todo. Pasó. Pasó, pero no dio como el rol. No llegó a lavar. Le falta dar la vueltita. Acá se golpeó con los pies. Bueno, esa es la próxima etapa. Para saltar más alto todavía. Vamos a ver entonces, porque la altura la tiene. Hay que mejorar la técnica. Sí. Va el gerente. Va el gerente por el equipo verde. Va Nico. Y te digo que esto es... A ver, a ver. Combate. Va Nico. Que pica, salta. No, señor. No lo veo. Es limitado. A pasar el tren inferior. Esta etapa no es para cualquiera. No. Jefe, ¿tenemos replay? Tenemos. A ver. Mirá. Mirá. Buen salto igual, ¿no? Pero le falta dar la vuelta. Le falta elevar toda la parte del tren inferior y pasarla. Está mirando payo seguramente, dice. Chicos, por favor. Quiero darles unas clases. Está lista la barra. La teníamos en 2.20. Correcto. La teníamos en 2.20. Y hay que decirle... Se lo voy a decir en ruso. A ver. Arriba. Arriba. Séptima etapa. 2.30. 2.30. Arriba. Ahora sí. Es arriba en ruso. Arriba. 2.30. A ver, vamos subiendo de a 10 centímetros. Es muy, pero muy poco. Queda Congo. Queda Richard y queda Mike. Sí. Solamente 3 de todos los hombres de combate. Arranca Congo. Esto es combate. 2.30 para Congo y... ¡Ah, señor! ¡Abajen! Sí. ¡Abajen! ¡Abajen! A ver. Todo depende de Mike. Mientras vemos la replay de Congo. Uy, es un buen salto, pero claro. ¡Ay! Sí. Congo lo que te va a doler la espalda mañana. Está hablando con el equipo verde, claro. Está viendo qué fue lo que le pasó. Y mirálo él. ¿Está listo Mike? Sí. De él depende que el equipo verde siga con vida y ponerle toda la presión a Richard, que es el único sobreviviente del equipo rojo. ¿Está listo Mike? ¿Está listo Mike? ¿Se viene el salto de Mike? ¿Pasa Mike los 2.30? No sé. Depende de él. El equipo verde es el único que queda en esta etapa. Y esto es combate. ¡Victoria! ¡Ay, no, señor! No pudo ser. Pero pasó bien. ¡Ah! Poca proyección. Poca distancia hacia lo largo. ¡Ay! ¡Ay, qué nervios que me va! ¡Ay, abajen, Mike! ¡Abajen! Señorita Fernández. Sí. Sí, el señor Richard. Mientras vemos la replay de Mike. ¡Mirá! Pasa esta etapa. El equipo rojo va a haber sumado 10 puntos a su marcador. De lo contrario, daremos una nueva vuelta entre estos tres finalistas. A ver quién gana este juego. Espectacular. Espectacular. No, que claro, lo veo a Mike con cara pobrecito, me da gana de abrazarlo. A ver, Richard es el único sobreviviente en salto en alto. De él depende que el equipo rojo se lleve los 10 puntos. El salto en alto es uno de los juegos más importantes que tiene combate porque es un juego individual. ¿Se destacará Richard o se abrirá otra vuelta y otra oportunidad para Mike y para Congo? ¡Richard! Los 10 puntos del rojo dependen de vos. Estamos en búsqueda del cuarto nominado. Y esto es... ¡Combate! Dos metros treinta que pica y... ¡Ay, no! ¡No, señor! Se le aplazaron las rodillas, Lau. ¡Abajen! Muy difícil esta. Le voy a decir a la barra, permiso. ¡Colóquen! ¡Colóquen la barra! Bien, va a haber una última oportunidad para estos tres participantes. Bien. Si nadie la pasa, este juego quedará empatado. A ver, estuvo bueno que todos los que se les cayó la barra tienen la oportunidad de ver la replay para mejorar. Mirá, ahí estamos viendo a Richard que se mira atentamente. ¡Ay! Fue el único que hizo bien el rol pero le faltó altura, ¿no? Sí. Le faltó altura. A ver, está todo el equipo verde mirando. Está todo el equipo rojo expectante a lo que va a pasar. ¿Se abre una nueva ronda en este salto en alto? Richard. Sí. Mike. Sí. Hongo. Sí. Vamos a una breve pausa y a la vuelta los tres. Véganme el salto acá, en la barra de combate. Ya venimos. Y ahora sí se define esto que nos quedó pendiente. Sí o sí se define el salto en alto. O lo ganan o lo empatan. En el corte Mike se hizo un baño de inversión en la pileta y se quedó todo el corte en el agua. No sabemos por qué. Será una estrategia para los músculos. ¿Se estará preparando mentalmente? No lo sé. Pero ¿quién va a arrancar y va a tener una nueva oportunidad en este 2 metros 30? Es Congo. Congo que ya está listo por el equipo verde. Congo. 2 metros 30. Nueva oportunidad. Y esto es... Combate. Ahí va Congo, ¿eh? Pizca, salta y... Sí, pasó. ¡Adentro, Congo! La patada justo, digo. ¡Adentro! El ex campeón que festeja. Adentro Congo que asegura 10 puntos para el rojo. Y le mete toda la presión a Richard. Vamos con Mike. Igualmente, para el equipo verde. Vamos con él, que tiene una nueva oportunidad. Le secan el mini Trump. ¿Está listo Mike? Para saltar estos 2 metros 30. Mike. Esto es... ¡Combate! ¡Ay, qué nervios! ¡Pica Mike! ¡Sí, señor! ¡Adentro! ¡Sí, me vuelvo loca! Hizo bien la patada, picó bien. ¡Mike, a la selección! Escuchame. Bueno. Que a la selección, llevémoslo a todos lados. A todos lados. A todos lados. Y ahora sí. Doble presión para Richard. Sí o sí, tiene que pasar. Está todo el equipo rojo mirando. Está todo el equipo rojo expectante a lo que va a pasar. Y está en manos de... Está en manos de Richard. El ex campeón que la está rompiendo en el rojo. El ex campeón que quiere ser campeón. ¡Richard! Esto es... ¡Combate! 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 Va Richard que pica, salta y adentro, me vuelvo loca, lo pasó y tenemos nueva etapa, a ver esa etapa, lo saltó Richard, festeja el rojo, festeja el verde. Sonríe Richard, muy bien, muy bien. No lo puede creer y vení Tito. Voy. Se lo hicimos en ruso una vez más. Que suben, no puse. Arriba, octava etapa dos, Betro. Dos, cuarenta. ¿Vamos que suben? Dos, cuarenta. O sea, locura. Sí, es mucho. Dos, cuarenta. En esta tarde, combate en esta tarde, el 9 están todos mirando. ¿Qué va a pasar? ¿Congo está listo? Y esto es... Sí. ¡Combate! Silencio en el estudio porque pica, salta y... No, señor. No, señor, va a pasar el 3 inferior. No, 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 no. Y atención, si nadie logra pasar esta etapa, este juego quedará empatado. Muy bien, jefe, no tendrá nueva oportunidad. Colocan la barra nuevamente mientras vemos el salto de Congo. A ver, es impresionante cómo se van potenciando unos a otros. ¿Viste? Uno lo hace, el otro lo logra y el otro también. Impresionante el desempeño de los tres en este salto en alto. Ya está la barra lista. Está subiendo a 2'40. Mike. Mike. El equipo verde depende de vos. El equipo verde depende de vos para seguir con vida. ¿Será Mike el héroe del verde? Sí. Esto es... Combate. Combate. Va Mike. Corre Mike. Salta más. ¡No, señor! Ay, 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 ay. Qué nervios que me da. Sí. Qué nervios que me da. Vamos a ver la replay de Mike. Sí, por favor. Porque no le falta altura, le falta mejorar. Mirá, mirá, mirá. Pasa. ¡Ay! Tiene que ahí agruparse y hacer el rol. Hacer carpado. Claro. No, sí, sí. Muy bien. Tiene que carparse. Hacer carpa y hace el rol y pasa. Yo después le explico. Es más fácil. Yo después le explico. En esta etapa. Denle una clase, Fernández. Sí, sí. Después le explico. Pero no importa. En otro momento. Ya está lista la barra. Y ya está listo él. Ya está listo Richard. De él depende ser el único en superar los 2 metros cuarenta en el salto en alto. De él depende que el equipo rojo gane. De él depende ser el héroe del día, Richard. Sí. Esto es Combate. Canal 9 mirando. El rojo mirando. Fija Richard y... ¡No, señor! Y juego empatado. Empatadísimo juego. Impresionante igualmente el desempeño de los 3. Me gustó, me gustó mucho. Gran desempeño de los 3, chicos. Superación. Ya se viene el próximo juego que es un circuito tremendo por lo que estoy viendo. Cuando nos vamos afuera en combate, mientras vemos la Ripple... ¡Ay! ¿Qué es? Con la cabeza. Sí. Qué difícil lo que hacen los chicos. Impresionante lo de todos. Sí. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Sí. Robale la remera que me gusta, Matito. Robale la remera. Sí, sí, sí. Vamos a una breve pausa y a la vuelta. Muchos, pero muchos más circuitos acá en Combate. Ya volvemos. No, 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 lo van a dejar de nuevo. Jejeje. Más combate, revancha para todo el mundo. Atención, que eso es un paredón para ustedes, Esperanza. ¿Qué onda? Después un poquito, está muy grandote y estaba cansado. Bueno, atención, camiseta al 2090. Mandá camiseta al 2090, podés hacer la camiseta de los chicos. Es la única forma, la única opción de poder llevártelas a tu casa. Camiseta al 2090 y se viene un circuito. Camiseta al 2090. Se viene un circuito. Venimos de acá. Sí. Un circuito espectacular. ¿Sabés quiénes van a estar jugando? ¿Quiénes? Mirá, Tito, mirá quién van a estar jugando. A ver. Primer duelo, atención, mirá. Ahí lo tenés, a Mai y a Lalu. Ojo, no te la choques, Tito. No, no, no. Mai y Lalu, jefe. Sí. ¿En qué consiste este juego? Vamos a jugar al mejor de tres duelos a este circuito tubería. Los participantes deberán atravesar la escalera canguro y pasar por debajo del equilibrio y luego trepar la tubería y tocar la campana sin tocar la colchoneta. Quien lo haga primero se lleva el duelo. Excelente. ¿Estamos listos? Listísimo. Muy bien. Entonces lo decimos de una. Dale. Esto es... ¡Combate! Salieron las chicas. Comienza la competencia. Van parejos hasta el momento, Tito, ¿eh? Sí. Muy, muy parejas hasta el momento. Salen. Pequeña ventaja para Mai. Pican el tram y ya está la tubería. Volvió a caerse. Uy, uy, nuevamente, Mai. ¿Quién llegará primero, eh? Atención. Lalu vuelve a hacerlo también porque cae de la tubería. Santa Mai se agarra. Y ahí empezó la escalada a Mai. ¿Vos te acordás que yo hice muy bien a esto, Tito? Sí, de acuerdo. Mai está a punto de tocar campana. Señoras y señores, va al punto para el rojo. Toca campana, Mai. Toca campana. Y duelo y match point para el equipo rojo. Ahí está. Recordemos que también es por cada duelo. Es punto, ¿o no, jefe? No, señor. 10 puntos por todo el juego, en este caso. En otro juego. Pues es que esto no era, Tito. ¿Para qué me decís? Mentira, no dejo nada. Yo te decía. No le eches la culpa al compañero. Ahora se viene el próximo duelo. Señores, es bueno, bueno. Bueno, también son, mirá, mirá qué dos jugadores, ¿eh? Congo y Coco. Coco, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Es él o es un dibujito? Hola, jefe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, sí. Podemos hacer un duelo y un duelo. Exacto, ahora cambian de lado. ¿Listo, perfecto? No se preocupen. No, estoy re despierto. Bueno, ahí está. ¿Por qué, por qué? No se venó. Hola, jefe. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó ahora? Bien. El otro día tuvimos tres duelos sin el antideslizante, que por lo menos ahora estos tres duelos se van con el antideslizante. Lamentablemente, señorita Biciconte, hoy ya dispuse que es de esta manera. Cuatro duelos. O sea, el otro día nos arruinaron cuatro, ahora también que se la banque. Nosotros no la bancamos y perdimos cuatro duelos. ¿Qué pasa? Atención, atención. ¿Qué está pasando acá? Atención, se han sido teniendo los cuatro duelos. Que perdón, no es que se la bancaron, no se dieron cuenta antes del problema del trampolín. No, cuando lo dijeron, lo cambiaron, Mica. Lo dije antes y no me dieron bola. Bueno, vamos a jugar, por favor. Bien, se viene Coco y se viene Congo para este duelo. Ahora, ¿es Coco el que está al lado o es un dibujito ahora, no, Tito? Sí, está mejor peinado. Y Conguito, están los chicos. Señores, esto es... Combate. Arrancaron los chicos. Ahí se trabó Coco. Viene muy parejo. Y ahora también se trabó Congo, ¿eh? Coquino se está como trabando. Sí, sí, sí. Pica del trampolín. Congo ya está ahí. Coco ya está ahí. Cabeza, cabeza. Señora, señores. ¡Parejo, parejo! ¡Cobiano! ¡Pana! ¡Qué parejo! Buen duelo. ¡Qué, qué, 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 qué parejo! ¡Qué, qué, 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 qué parejo! La verdad que sí. ¿Hay alguna duda, jefe, no? No hay ninguna duda. Este duelo fue para el equipo verde, pero de todas maneras vamos a ver la replay que bien vale la pena. Vamos a verla, a ver. Ahí está, es el final. Si cada tetito va en cabeza a cabeza, ¿eh? Sí, aceleró en la última parte, Coco. Totalmente. Y logró alcanzar. Muy bien. ¿Qué pasó? Juanito, ¿bien? ¿Bien, vos? No, le quería dedicar el punto a mi amigo Dami que, bueno, que se está recuperando el hombro y me está alentando a pleno, así que este punto es para él. Lo menos que pueda hacer también, dígale. Me ayuda mucho. Genio, conguito. Vamos todavía. Atención, ¿se viene el último duelo? Último. Último duelo. Y es, atención, Facu y Nico. Duelazo también tenemos, ¿eh? Me encanta. Uno de los novatos puede darle un punto histórico a sus equipos. Estamos listos, señoras y señores. Sí. Esto es... Combate. 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 Comienza la competencia, señoras y señores. Van por la mitad de la escalera. Se le puede complicar. Sí. Más a Facu, ya que es más grandote. Sí, yo te digo que cuando lo hice me golpeé todo. Mira, atención, ¿eh? Atención que va el equipo rojo. Está a punto de tocar. El gerente también intenta, pero se le está complicando. Toca. Toca. ¿Qué hace? Campana, duelo y juego para el equipo rojo. Duelo y juego para el equipo rojo. No, atención. Atención, porque lo que pasó fue lo siguiente, que el equipo rojo también le decía a Franke. No fue este tipo que estaba como esperando tocar o no tocar. Parece que no gustó mucho ni siquiera la gente de su equipo. Eso no me gusta. Mika Biciconte, te escuchamos. Cambio. Su actitud antideportiva del señor Facundo me parece espantoso. Y esto no se hace en ningún juego. Me parece que tiene que ver un poquito más de fair play. Tome alguna medida con respecto a eso porque provocar al rival no está bueno. Pero por ahí es porque es nuevo, ¿no? No es el ejemplo que estamos dando. Si el señor va a jugar así, perfecto. Quiere jugar así, va a saber cómo se juega entonces. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Atención, chicos. Los chicos del verde y del rojo se pueden venir, por favor. Vamos a decir los capitanes. Es algo importantísimo. Los chicos del verde y del rojo se van ubicando rojo y verde. Muy bien. Por atrás, por atrás, chicos. Ahí está. Se vienen los capitanes, Lauri. Atención. Vení acá. Acá, acá la botella. Es acá, es acá. Atrás, atrás. No entendió. Ahí está bien. Viste, ¿cómo no sabés cuando vas a pagar la cuenta? No sabés cuál es, ¿viste? No sabía dónde. ¿Cuál es mi mesa? La escribana está por ahí, también la veo. Y vamos a ver quiénes serán los capitanes, ¿eh? Yo sé que estamos en clima de saber quién es el capitán, pero este es un look. Que entre, por favor. Este es un look de tarde. ¿La escribana? Mira, chequete. ¿Qué facha escribana? Mirá la escribana. Perdón. ¿Qué facha? Mirá, mirá, mirá. Mirá. ¿Qué humo tiene Verónica también, eh? Qué linda, Vero. Estás muy linda. Fetén, fetén. Qué linda que estás. ¿En la próxima temporada escribana o en la próxima temporada, compártelo? ¡Ojo, eh! ¿Cómo? En la próxima temporada. ¡Casi! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¿Sabés qué? Un remero a mojadas con la que... Cualquier cosa. Perdí el título, años de estudiar para este momento. Recuperemos, por favor. ¿Hacemos uno y uno? Dale. Muy bien, a ver. A ver cuál me tocó. Rojo, a mí me tocó rojo. Bueno. Che, no chumén ustedes. Váyanse, váyanse. Ahí me tocó. Ahí me tocó verde. Anda, arrancá. Que es un poco el más cantado para mí. No sé, creo que no, eh. ¿Hay sorpresa? Parece que hay sorpresa acá. A ver. Dios. Atención, eh. Atentos todos. ¿Quién será el capitán? Tremendo lo del rojo, ya te lo digo. Tremendo. El equipo verde. La gente lo decidió, señoras y señores. Hay sorpresa, me parece, eh. ¿Eh? ¿Miteaste? Dale. Capitán del equipo verde es... Mica. Con un 80%. Bueno, pensé que había sorpresa. ¿Quién era? Pensé que había sorpresa. Bueno. Claro. Cuidado. Cuidado. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Estamos a la tarde. El elegido del equipo rojo no solamente obtuvo la mayoría, sino que también fue doblemente votado que Mica. No, no, no. Lo que me querés decir es que le votaron más que Mica. El doble. O sea, que si hubiese estado en el equipo verde, le hubiese ganado a Micaela por el doble. ¿En serio? Esta persona que está acá en este sobre tuvo la mayor cantidad de votos en todo combate, no solamente en el equipo rojo. Así que si hay un traspaso, estén atentos los del equipo verde. ¡Epa! La persona que ganó lo hizo con el 45% de los votos. Bien. Es que no tuvo la mayor cantidad de votos en todo combate, incluyendo a todo el fandom de Mica, a todo el fandom de los demás participantes. Él es el ganador. Es hombre. Con el 45% de los votos, este hombre tiene nombre y se llama Ala. Ahí está Ala, entonces, el campeón. No festeja, ¿qué hace? Ala. ¿Qué hace? ¿No festeja? Le grita, ya sabés. Se hace sorprendido. Como superado, ¿no viste? No sé si es superado o sorprendido. Alan, vení, por favor. Vení, Alan. Es como que le debo una disculpa a Richard. ¿Lo escuchaste recién? ¿Escuchaste recién lo que pasó? No sé. Es como que le debo una explicación a Richard. Le debo una explicación a Richard. ¿Qué pasó? Vení, Mica. Quiero charlar con los capitanes. Bajá. Vos sos capitán ahora. Bajá. Bajá. Lo había dicho en un par de vivos que no quería yo, que quería que sea Richard. Y, bueno, igual quiero que Richard lo mande al mando conmigo si él quiere. Porque quería que sea él. O si le puedo dar mi capitanía a Richard, me encantaría dársela. La inmunidad la tenés vos. Digo, mañana hay nominación y los inmunes van a ser Mica y Alan. Como, 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 escúchame. Como Tiner y Lemense en Coso, en San Lorenzo. Jefe, jefe, acá Alan quiere... No estoy pegando, estoy comentando fútbol y no estoy pegando ninguna. No, no, viene bien. Acá Alan quiere cederle la... Sí, le quiere ceder la capitanía a Richard, pero piénselo. No sé si esto es... No está permitido. Ya la gente ha elegido. Claro. Está bien, porque si no, no tendría validez el voto de la gente. No, no, claro que sí. Lo único que puede elegir el señor Alan es irse del programa. No, no. Es la única manera en que se abriría otra votación para el capitán. ¿Otra vez se puede ir? Quería preguntar si se le puede dar mi capitanía a Richard. Lo dejo a su criterio. No lo escuché igual el jefe. No, dice que no, que no se puede cambiar. La única opción para que usted no sea capitán es que usted lo denuncie al programa. Pero si la gente lo ha votado como capitán, debe hacerlo por un mes. Ahí está. Hable, dale, Mica. Bueno, felicitaciones. Gracias a las micaelistas por votarme. Y bueno, a Lita, felicitaciones también. Pero no te votó nadie. O sea, vos sabías perfectamente. Pero que por arte de magia la gente... Si no tenés fan, o sea, entiendo, está buenísimo. Pero te votaron. No, no, no es ganas de pelear. Es reconocer que, o sea... No, reconozco no reconozco. Pero que no, te votaron, Alan. Tocan la sorpresa, mírame. Sí. Tocan la sorpresa. Pongan la Ripley donde dice el capitán de Sánchez. Sí, porque no lo puedo creer. Pensé que era Richard. Pero disfruta el momento. Si tenés ese poder. No, está muy bien. Hagamos lo siguiente. Nos estamos pasando de tiempo. Bajate la aplicación de combate argentina desde tu celular, desde tu app, desde tablet, lo que quieras. Ahí tenés muchísimo material. Jefe, le propongo lo siguiente. Charlemos mañana de este tema porque hay notenación. Sí, 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 totalmente. Nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde, justo para decirles... Esto es... ¡Combate! Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo.